Bueno, vamos a comienzo a la sesión del... El primer punto es que cubre con acción sin proceder o no a esta sesión. Habéis visto en alta... Habéis tenido tiempo, ¿no? Pasamos a votar. ¿Pero qué es la tienda? A vos. 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 El segundo punto es el decreto de la alcaldía. La habéis tenido, ¿no? Habéis visto en la carpeta, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces pasamos al tercer punto, que fue la cuenta general de 2008 y 2009 de la Ayuntamiento de España. Le damos la palabra a la señora señora que nos explique esto. La cuenta general de 2008 está formada por la de la Ayuntamiento, la palabra de la misma declaración a la ley de prevención de la ley establecencia participó de la Consejera y la sociedad municipal. 00.00%. El resultado presupuestario fue positivo para el 127.186,48 euros. El resultado presupuestario fue positivo para el 127.186,48 euros. El resultado presupuestario fue positivo para el 127.186,48 euros. El resultado presupuestario fue positivo para el 127.186,48 euros. La Comunidad de Parlamentarios está firmada por el Ayuntamiento y la Ciudad de Agricultura y la Constitución de Agricultura. la asociación municipal de comunicaciones como se ha comentado anteriormente es un requisito de instrucción incluso yo con lo que ya no entraba a la cuenta y cuando se dio en esta asociación aún no había actuado el resultado que siempre está en este sitio en cuanto al acuntamiento de positivos en 502.123,43 euros consecuencia de la demanda de derechos por 29.117.886 pero hacía obligaciones por el 5.190.000 por el 9.117.886 además el permanente de este día para la sesión de la oficina oficina incorporado en 2009 a Estado atendió a 4.370.000 por el 8.76 y el tendido a los 6.187.888 el índice de los demandes de los no gastados el permanente de este día fue negativo de los 6.187.886 en cuanto a patrón de la oficina municipal el resultado del ejercicio fue positivo en el 117.61 y el de este día fue el de este día fue en el 117.85 y finalmente la de la oficina tuvo un resultado de los 6.187.886 y el de este día fue el ejercicio de la oficina de la oficina sobre los datos sobre el compromiso de los minimales ¿alguna pregunta o alguna aportación? nos sometemos a votación ¿no podéis que lo digan? a favor ¿no puedo aportar? sí ¿el grupo socialista? pasamos al cuarto punto que es pedido de modificación de crédito cuatro barras del grupo municipal de bienestar social como decía yo pero en el texto es simplemente las subvenciones que recibe el ayuntamiento de aportaciones con distintos programas de la Junta de Andalucía es trasladarlo al grupo de bienestar social y el día que lleva las competencias sin haber creado los proyectos son de temas de menores de comunidad de barriadas de de ayuda a domicilio y de atención a personas en situación de dependencia en total son 225.538.30 centímetros y también se trata de de rectificar un acuerdo anterior donde cumplir esta cantidad aprobamos 225.921.55 el mejor material de 400 euros ¿alguna pregunta? ¿alguna aportación? es sencillo es para dar una yo me he recibido una parte de entonces lo sometemos a votación ¿no? ¿sí? ¿tú puedes seguridad? por favor ¿tú puedes dar un sistema? ¿tú puedes popular? por favor pasamos al punto 5 el 5 y el 6 son expedientes de bonificación de crédito 17 barra 2011 19 barra 2011 el primero el 17 barra 2012 punto 5 se refiere a tenemos que aportar la cantidad de crédito al decreto del gobierno de la reducción del ingreso del sueldo del funcionario del 100% pues hay que aplicarlo digamos a otro criterio la cantidad son de 171.949 coma y de 100 y hay que aplicarlo por orden primero a solventar problemas de déficit en el evento como no tenemos déficit pasa al segundo evento que es anotización de de que le hemos dado la intrusión a la señora intelectuala que la motivación que sea tenga básicamente un criterio en los instantes uno que no genere un responso para el movimiento central de baja pero no hay sus precios o una cantidad de cantidad de precios famosos y segundo que sea lo más costoso lo más cal para el interno ya que se ajuste por parte de intervención con ese criterio la motivación de de sus créditos por valor de 171.949 coma y así y después hay otra propuesta que va relacionada con el pago de baja algunos restos que no se han gastado que se han ejecutado ahora y no se han tenido de gastar una excedencia para recoger la cantidad de 6.950,04 euros para cobrar el centro del río Guadalcini el objeto de la obra sería como ya se está terminando la primera fase ahora una segunda fase para que haya una interconexión con todo el tema eléctrico etcétera que no haya que haya poder abrir ni hacer una obra adicional de la provincia de la ciudad o sea no tiene que poner esa cantidad de minero que no es préstamo nuevo sino que no entiende digamos de los restos de préstamos que se han ejecutado en las obras que van a su lado a su lado a su lado o a su lado en su lado ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? ¿alguien? ¿por qué es parte de su interpretación del río? no sé si tengo entendido que no tiene inflación de aire por lo tanto no sé si se podrá adecuar a lo que la primera propuesta del grupo de gobierno era de no poner allí un bar no sé qué tipo de bar si tendría cocina si no y en ese sentido pues al igual que se arregúa la electricidad que también tiene el lugar estará adecuado al que se le vaya a dar si es de arquetería o si va a ser también un bar como por fin la electricidad es que tenga una dotación una milicienda va a ser de atención al público también con una terraza para que gestionar que no le puede ir a la intervención del centro de la del río no sé si no 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 que comenten sobre la que hace la que hace ayuda que tiene que tener los locales no tener bien acud también alguna aportación o alguna pregunta más no estamos entonces grupo de que unidad a favor grupo de andamucistas grupo de popular grupo socialista grupo socialista el siguiente Este punto, que es el centro de la edificación, lo que he dicho antes del CREDO, que se me va a dar a 2011, tiene que ver con dar de bajar el presupuesto a algunos temas para incrementar el presupuesto para el CREDO. El punto siguiente va a solicitar un préstamo y el pliego de condiciones que nos vamos a dar a publicar ese préstamo de los temas que vamos a solicitar. Será el tema del CREDO, lo explico aquí, y ya os he explicado el siguiente. Vamos a tratar de poner una cantidad, si recordáis, en el pleno anterior, informer de que nos habían conseguido el CREDO, etc., y que habíamos puesto una cantidad en los presupuestos de 160.000 euros, no de 160.000 euros, para iniciar la primera obra en relación a proyectos administrativos, sin la ejección, etc. Pero, a raíz también de la propuesta de Izquierda Unida de darle y acelerar lo máximo posible el CREDO, la piscina, el CREDO de piscina, que en principio no lo comenté porque no sabía exactamente cómo iba, porque ya nos hemos informado actualmente, para ir a la relación de obra que había. Entonces nos dieron el 80% de la financiación, que era el máximo que nos podían dar de la financiación del CREDO. Entonces, en principio era interpretado porque nos exigían que hiciesen una prioridad de obra, que la última se quedaba fuera, y la última, pues era, la última, en particular, era el complejo de piscina, por eso no pude dar respuesta en el momento. Pero ya, habiéndonos informados a través del Ministerio, y habiéndose ya un poco desarrollado más cómo va ahí el tema del CREDO, es el 80% lo que nos van a financiar, porque tenemos que recortar el 20%, pero no de proyectos, sino de todos los proyectos. O sea que todos los proyectos se ejecutarían por parte del CREDO, ahora lo relaciono, y tan solo que tenemos que rehacer la cantidad de todo dinero en un 20% menos de la construcción que hicimos, porque es el máximo que no financiar, sino que no financiar todo lo que podían dar. Y por ello se trata de ir acumulando una bolsa de dinero para acometer las piscinas, no ahorraríamos toda la piscina, porque el complejo de piscina va a superar el 1.500.000 euros, va un complejo de piscina olímpica, piscina de Chapote, piscina, digamos, de usulario y piscina infantil, y entonces pues hace falta una inversión fuerte, porque digamos que, por lo menos, tenemos que tener la piscina dentro del público normal, o la olímpica, vamos a tratar de que sepa la construcción de acá. Es complicado, pero vamos a intentarlo, y ya los técnicos no trabajan en ello, en la construcción. Al cambio, el ejemplo viene bien para otros sentidos, la reformulación, clase, la equidad que va a solicitar, a ver menos cantidad, bueno, la reformulación viene hecha, porque son un 20% menos. Un 20% menos. Y lo que mantiene el ministerio es que, en vez de que desaparezcan proyectos, se preguntan de todo lo que se está. Eso es lo que se ha planteado en todas partes. Bien, bueno, nosotros pensamos de antebaja a 50.000 euros de planes provinciales, que ya tenemos que, bueno, es que, eh, te puedo hablar y después, eh, sometemos ya de las preguntas, si os parece bien. Eh, sí, es que, es que, como no ha estado aquí estos cuatro años atrás, me le... No, en verdad, solamente está, le gusta de construirlo bien. ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Termino de hablar y después ya, pues, eh, vamos a entrar en la ciudad de la entrada de la ciudad. Ya se quedan malísimo. que sea que pueda haber, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver, eh, 50.000 euros de planes provinciales, que no habíamos dicho los presupuestos, pero ya, eh, el predictor en la ciudad de justicia suba por también. Nos queda en la calle Luchia Resolana, que se va a iniciar pronto y ya les ve que su aportación económica no es necesaria y le daríamos 60.000 euros para estar aquí en plena victoria, porque vamos a presentar otro proyecto en el PED bastante más ambicioso que va a superar los 300.000 euros. Entonces, estos son 60.000 euros, el grado de gasta, y ponemos otro proyecto más importante para arreglo de mejora de los caminos regalectores. Y después, concursos de ideas sobre el tema de la vivienda de Córdoba y plaza de la vivienda, 18.000 euros, como lo hemos incluido en el PED, pues ya está con un lote de gasto en el PED, que deberíamos llegar a esta partida. Y después, temas de nuevas tecnologías, sobre todo de la gestión mobiliaria, vamos a reformularlo en el préstamo que vamos a pedir ahora, ¿no?, en el PED, y a verlo en Santa Clara, que lo vamos a hacer por mi mejor, por parte de la INDEP. Y la siguiente modificación sería la construcción del Centro para Personas con Discapacidad Intelectual de 225.000 euros, que está en capítulo 7, y debería trasladarlo a capítulo 6. En el capítulo 7, o B, sabe, son inversiones, pero que ejecuta un tercero, porque nosotros financiamos las inversiones que hace un tercero, porque eso era una institución, y se ha visto idóneo, tanto en el turista técnico, político, económico, que es mejor que lo ejecute el interno. Entonces, vamos a trabajar, que son 225.000 euros, a capítulo 6, para que la obra la haga directamente en la web. Con lo que decía anteriormente, de fondo CEDE, los proyectos, ya que tenemos financiados, la creación de un centro de tecnología, de recursos avanzados, de innovación y servicios a enfermeros, y también la creación de una nueva infraestructura de transporte exclusivos para bicicletas y peratones, desde la zona industrial, el poliindustrial, hasta el parque de los cabezos, pasando hasta el parque de los cabezos, pasando la A431, por una pasarela, con la parte de los estadounidenses, con la antigua cartera de los barcelos, para los delegados cabezos, también intervención de localización del entorno del conjunto comunitario del recinto a Mulallarro, el arreglo de casas sillas para oficinas municipales de turismo, también dos casas para cuestiones culturales y museísticas, la construcción de la capilla de las arruccias y jardín anexo, la ocupación para uso público de la escena de interior, de la alcazada, y el tema de las vallas mohadas, el entorno, y después son los dos proyectos que esperamos que recometí, que es el tema de la patina, el complejo de piscina, y también un campo de punto a 7 de centro artificial en la zona del poliindustrial. Estos son los otros proyectos que entran bien. Entonces, para esto, estamos creando la volcana económica para dar respuesta de mediato a parte de las piscinas para intentar ponerla que mucho lo antes posible. Como bien saben, las piscinas actuales se van a cambiar a las cuerdas, para los niños y niños en el tema acuático. Bien, ¿alguna pregunta? Pasamos al punto 7, que es aprobación, condiciones, préstamo y pensiones varias, 2 barras 2011. Bien, el préstamo que queremos solicitar son de 360.715,42 euros. Para lo del FEDER, que he comentado anteriormente, que serían 222.715,42 euros. El tema de nuevas tecnologías, que también he dicho antes, la exposición de equipos informáticos, que eran 3.000 euros. El tema del cementerio, la construcción de un hito con lo innovativo. El tema de la memoria histórica, que es un monumento contra el franquismo. Y después, la iluminación de San Francisco, que sería para mejorar la iluminación del barrio de San Francisco, ponerle el consumo de ahorro, digamos, menor consumo. Vamos a dar cuenta del museo de esa zona, el futurista de iluminación. Y después, para la indemnización, que empiezo el paseo al consuelo. Son el tema de 40.000 euros. Que salen para seguir una misma línea, todos los fioscos. ¿Alguna pregunta? Pasamos al punto 8, que es la publicación de licencias municipales de Autotaxi, número 7. Tiene la palabra el delegado de Tráfrica. Bueno, a propuesta de la iniciativa de algunos ciudadanos de Palma del Río, que estaban interesados en hacer una licencia de taxi, en la Junta de Gobierno, celebrada el licenciado de marzo de este año, pues creó, se daba la licencia de autotaxi número 7 de Palma del Río. Se aprobaba su vez también el exigente de cláusula de iniciativas que iban a recibir dicha aplicación. Esto se publicó en el Político Social de la Provincia. Se presentaron tres proposiciones. Posteriormente, según responde al reglamento nacional de los servicios urbanos de transporte, hubo también información pública en relación de la distancia presentada. Posteriormente, se desarrolló la mesa de contratación. Y el punto que ya dedicamos, primero sería auditar el procedimiento abierto y terminación ordinaria con varios criterios de aplicación para la ubicación de la licencia municipal de autotaxi número 7 para el vehículo de hasta cinco plazos, para el servicio de transporte rural. Se ha ubicado la propuesta que traemos desde a donde lo abierto y es todo así. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? ¿Nos damos entonces un poco de izquierda? Por favor. ¿Un poco de izquierda? Por favor. ¿Un poco de izquierda? Por favor. ¿Un poco de izquierda? ¿Un poco de izquierda? Por favor. ¿Un poco de izquierda? ¿No? A la cierta o calificación de una mejor iniciativa municipal. El contrato ha seguido aproximadamente a 1,000 de euro y como digo, ahora para la costumbres a la construcción de doce de vivienda y carácter cultural. En marzo del 2011, la mencionada entidad que la promesa de financiación que tenía en que se había fallado y que carecía la financiación para continuar con el proyecto. Porque no le había sido posible que el proyecto no se quiera aprobar. En el mismo punto lo solicitaba que se adquiriera por parte del aislamiento ahora que ya estaba ejecutado. Lo que se propone a la consideración del pleno con la aprobación es la rescisión por monto de acuerdo, como permite la falta de comisiones, la rescisión, como digo, en los mismos proyectos de contacto suscrito al público. No obstante, como ocupado en comisión, es importante destacar que la comisión informativa de la ciudad, que tendrá una mañana, perdón, la junta del gobierno local, que tendrá una mañana, va a aprobar la adquisición de un bien y bueno de construcción. Es decir, vamos a adquirir el suelo para la edificación existente y el resto de la adquisición se pagará cuando se inscriba la salida de la titula pública. Será el momento en el que procederemos a escoger las personas inscritas y las personas principales que van a seguir la protegida en el lugar de los requisitos para que las gobiernas. Como sabemos, el promotor que figura de esta promoción es la primera vez. que la presencia, que es la institución por parte de la presencia. En principio, lo que se propone a la administración del tren, en principio, es la rescisión por monto de acuerdo del contrato ambiental, que se consigue a la presencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? 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 Un grupo socialista, un grupo socialista, que pasamos al siguiente punto, que es el hombre, que es propuesta por la inversión de la cita en calle Guatemala 24, que es el hombre, que es el hombre, que es el hombre, que es el hombre. Finalmente, el 17 de junio se propone a una nueva política sabia por parte del Instituto de la Sociedad Social. El expediente consta de los informes colectivos por parte del Instituto de la Sociedad Social, informes sociales y familiares y también por parte de la Secretaría Jurídica del Humanismo, que en este caso lo que hace es probar que el solicitante o que la solicitante de cuesta cumple con los requisitos del cesto recumplido de los conceptos de vivienda expresa 2008 y que son básicamente los ingresos inferiores a una vena diferente y de no disputar de otra vivienda de cualquier tipo de pacientes. El nombre de las justitas administratarias, en este caso del Manuel, por la parte de la Secretaría de la Sociedad Social. Una pregunta, una atención. ¿Votamos? ¿El grupo de infemilidad? A favor. ¿El grupo de analucistas? A favor. ¿El grupo popular? A favor. ¿El grupo popular? Pasamos al punto 12, que es modificación de convenio de correlación entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Universidad y el Centro de la Universidad de Parla del Río, al objeto de desarrollar una actuación de producción de espacios productivos y de servicios a las empresas de la Universidad de Parla del Río, mediante la proporción de un conjunto de naves industriales. La primera de la Secretaría de Parla del Río. Gracias, Juan. Me lo voy a explicar un poco para aquellas personas que nos tuvieron una despreocupación, que va a ponerse a la Comisión de Ciudad que lo explicamos. Las mismas pasas que vamos a la pregunta. Las mismas pasas que vamos a poner con la fecha IDEA, en el que habrá más promociones condenables que el Ayuntamiento sacó a la licitación y el Grupo 5 fue el que, finalmente, se amplificó esta promoción de naves, en el que se previene más el requisito de que el precio de metro cuadrado, pues, salga un precio pasado. Entonces, firmamos con la licitación de un convenio, en el que se posibilitaba la empresa que lo que instalase, no solamente el beneficio del precio pasado, ya que es el precio superior, por ejemplo, en medio de construcción, sino que también se le subvenciona a esta empresa que pone en esta nave hasta el 35% de la emisión, a fondo perdido. Bueno, pues, este proyecto ya está en marcha, esta empresa ha solicitado ya la licitación de obras, y en el transcurso de este tiempo ha habido otra empresa, que es de la Ciencia de Fuera, que también ha indicado la posibilidad, el permitamiento de hacer también la promoción de naves, en concreto 8 naves, donde también permitiría los requisitos de 400 cuadrados en nuestro cuadrado que se basa, y que sería también interesado en la empresa que ha solicitado, por lo tanto, evidentemente, la necesidad de este convenio. Por parte del ayuntamiento, solicitamos también, localismo aquí a pleno, la posibilidad de convenio, y al principio, lo que nos han planteado, no plantear dos convenios diferentes, porque no lo dejen muy bien, no sé si va a aparecer convenios como un ayuntamiento, sino como decidimos juntos y sumemos esta promoción. Por lo cual, en definitiva, se trataría de que se tenga bien justicia, en diferentes economías, en una de los 5 y en otra de la parte del barro, tal vez, y también en el suelo privado, en el suelo de la zona, que se le indicarían toda la empresa que se instalaste, que de 400, 900, 900, ¿no? Porque hay 400, 900 cuadrados, y también conseguiría, en el sentido de actualización de los 5% de la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.